2. Las paradojas de la política. El uribismo, que considera que la justicia está politizada, tiene ahora la responsabilidad de impartir justicia en el caso político y jurídico del magistrado Jorge Pretel. La Comisión Instructora del Senado, integrada por siete senadores, tres de ellos uribistas, designó por sorteo a José Obdulio Gaviria para que presente el informe que llevará a la plenaria anunciando si acoge o no la acusación de la Cámara en contra de Pretel. Como se sabe, el magistrado fue acusado de haber pedido un soborno de 500 millones de pesos para fallar una tutela en favor de la empresa Fidupetrol. El representante investigador Julián Bedoya y el fiscal general Jorge Perdomo le informaron al Senado que según las pruebas documentales y testimoniales que recaudaron, no tienen ninguna duda de que Pretel sí exigió dinero para exonerar a Fidupetrol de pagar una multa de 26 mil millones de pesos. La Comisión Instructora, conformada por tres senadores uribistas, un conservador, uno de la U, uno liberal y otro de Alianza Verde, deberá estudiar el caso y recomendar a la plenaria del Senado si acoge o no la acusación. Pretel fue nominado por el entonces presidente Álvaro Uribe, quien hoy como senador se declaró impedido para participar en el antejuicio al magistrado. José Obdulio Gaviria anunció a un agente 001 que en este proceso el uribismo demostrará cómo es que se aplica justicia sin odios ni criterios políticos. El uribismo va a demostrar que cuando se trata de administrar justicia, se pone la venda y aplica lo justo, le dijo a CMI el senador José Obdulio Gaviria. Si es absolviendo a Pretel, el caso termina ahí. Pero si es admitiendo la acusación, Pretel automáticamente queda suspendido de su cargo y se le abrirá un juicio penal en la Corte Suprema de Justicia. Vivir para contarlo, ¿el uribismo fallará en conciencia, fallará en derecho o fallará con su sentimiento político?